Cristian Calizaya de Negro y Sinfalo, Luis Morales, representando esta provincia tan amada, tan querida, la provincia de Chusmivircas, una de las tierras, Quiñota, Cristian Calizaya, al departamento de Potosí. Ahí nomás queda, esos aplausos fuertes, señoras y señores, esos aplausos fuertes para Cristian Calizaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Saludamos a la comunidad de Huachica!